No quiero que te despidas, me vas a debilitar Hace tiempo que me veo raro, me he de respetar Como punisher al día, no me deja caminar Me parece mentira que algún día nos conocimos A decir verdad, no sé por qué nos dividimos Si te vas, no sé si te acordarán Quiero gas, quiero paz, esa pena va de atrás Quiero que te despidas, me vas a debilitar Si te despidas, me deja caminar Me parece mentira que aventamos como si te vienes No, I miss you so Seems like it's been forever That you've been gone Where'd you go? I miss you so Seems like it's been forever That you've been gone Where'd you go? I miss you so Seems like it's been forever That you've been gone Where'd you go? I miss you so Aunque pase el tiempo, no sé quién son los buenos Perdón la espera, pero es que tengo problemas No quedan avisos, me traicionan mis reflejos Sé que si cruces a valla ya no nos veremos Esto me aplasta, a veces no sé en qué punto de decir basta Me quito esa luz, esta mole me desgasta Me quedo al mínimo Estoy rateando al mínimo ¡Suscríbete al canal!